Comenzamos ya mismo con la primera de las informaciones y estamos ya en la cuenta regresiva esperando lo que será la Nochebuena, Año Nuevo también. Y vamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con lo gastronómico. ¿Cuáles son los platos más elegidos? Sabemos que muchos se inclinan por los cortes vacunos. Este es el relevamiento que realizó Noticiero 9. Sí, la gente ya se empezó a acercar a las sucursales para buscar los cortes que más se precisan para lo que es las fiestas. Tanto sea peseto, lomito, matambre, lengua, están llevando un montón. Obviamente no se deja del lado lo que es el asado. Esos generalmente empiezan a llevar más cerca de la fecha de la fiesta. Ahora la gente está buscando asado por todo este tema del mundial que se hace los fines de semana justamente. Inclusive el día que se hizo el miércoles se vendió un montón lo que es costilla, vacío, chorizo. Y bueno, así que con el tema también de que nosotros ofrecemos los productos envasados al vacío, la gente se acercó a buscar porque es un producto que lo pueden conservar en la heladera, que lo compran a un precio hoy y quizás lo pueden consumir en diciembre, a finales de diciembre, sin problema alguno. Entonces se vendió un montón lo que es envasado al vacío. En lo que es pollo, la gente siempre consume pollo por la dieta semanal de las personas, pero lo que más se destaca en el consumo últimamente es la costilla y vacío. No hay comparación en lo que se vende costilla y vacío a diferencia del pollo, digamos. Achura sí, también llevan un montón, digamos, todo lo que es menudencias también. Sí, siempre igual para lo que es las fechas festivas, se vende un montón lo que son los cortes especiales, como por ejemplo el peseto para el vitel toné o el matambre para hacer el matambre arrollado. Siempre hay gente que prefiere comer esas cosas y no un asado, pero siempre está el que hace de todo y además también come el asado, así que sí, se vende de todo. Ahora se empezó, ahora esta última semana se empezó a vender lo que es mucha lengua. De repente la gente está comprando mucha lengua, supongo que empezarán a hacer de la lengua la vinagreta para probar, a ver si sale para las fiestas, digamos. ¿Y cualquier cosa tienen tiempo? Si no, vienen a buscar el tradicional asado. Sí, si no, el asado de siempre, la manta, que esa no falla.